por móviles económicos, el día de ayer ha procedido a quitarle la vida a su señora madre. La policía boliviana, de manera inmediata, de haber recibido la denuncia correspondiente, se traslada al lugar, realiza las investigaciones de campo correspondientes, realiza una ubicación georreferencial del lugar donde sucedieron los hechos, los posteriormente se realiza un registro del lugar de los hechos, se colecta los indicios e incluso el arma que habría utilizado este sujeto para quitarle la vida a su señora madre que superaba los 70 años de edad. La causa de la muerte de su señora madre sería shock y polémico con traumatismo del tórax por arma blanca y policontusa. Este sujeto, lamentablemente, habría ocasionado 13 heridas profundas, 13 acuchillamientos en contra de su madre, lamentablemente, por móviles económicos. Cambiamos el rumbo de los temas y hablamos del narcotráfico porque el resultado de los últimos operativos ha logrado afectar económicamente a este ilícito con más de 2 millones de dólares.